Lo que sucede es que el día de ayer hubo una compañera de trabajo que sucedió, o sea, una persona del público la agredió, lamentablemente sufriendo lesiones que hoy hacen que no pueda estar a bajar. Esto venimos pidiendo hace más de 20 días, en el cual, por la cantidad de afluencia de público y la gente que falta, debido a distintas patologías, no pudimos cumplir y atender a todas las personas. ¿Qué fue lo que le sucedió a esta empleada? Por lo que entendemos, hubo una agresión en la cual uno de los monitores y el teclado golpeó sobre las manos y la cabeza. Muchos más de eso no sabemos, sabemos que fue a la clínica modelo que la atendieron y después realizaron la denuncia pertinente, creo que en la policía federal y en la policía de la provincia. ¿Y ya cómo se encuentra? Creemos que está bien, o sea, no sabemos exactamente el tema de lesiones, cómo le fue, pero cualquier lesión hacia una persona es un gesto de violencia grave. ¿Y en la asamblea qué van a solicitar? En la asamblea vamos a solicitar que bajen la cantidad de afluencia de público porque es casi imposible que 5 personas puedan atender 600, 700 personas que entran por día de la ANSES, y hace prácticamente imposible. Eso lo venimos solicitando hace 20 días, lo hemos hablado con la coordinación y la supervisión para que puedan ver alguna forma de poder atender mejor a la gente. ¿Demandarían más personal, por ejemplo? Esas ya son decisiones de la patronal, nosotros simplemente pedimos poder cumplir mínimamente con nuestras actividades y que la gente salga bien atendida. ¿También van a pedir por seguridad? Se pidió ayer, no solamente seguridad, sino que se pudieran tener alguna vampara, alguna forma de proteger a la gente que atiende. Usted hacía mención a que incluso hay empleados que van solicitando licencia, ¿cuáles son los motivos? Y hay motivos de estrés, tenemos gente con cáncer, tenemos gente con EPOX, o sea, la verdad que hay muchas patologías en las cuales mucho tiene que ver el estrés diario producto tanto de la atención como de las agresiones constantes que sufre gente o el personal de ANSES. ¿Y tienen suplencias? No, no. Lo que se pacta en la cantidad de turnos se tiene que atender en el día, y a veces nos da la capacidad y a veces no. ¿Es decir que también atienden mayor cantidad de personas por día los empleados que quedan aquí? Sí, es difícil decirte cuánto atendemos nosotros con precisión, pero es mucha más cantidad de gente que la que hemos venido atendiendo el último tiempo. Y se ha sumado que hay otras prestaciones que otorgan SES, a los cuales muchas veces nos damos abasto para poder atender la cantidad de gente. ¿Esto sucede en la otra sede también? Sí, creemos que la otra sede está igual, no sabemos exactamente si están reduciendo la cantidad de tiempo o el horario de atención, pero creemos que están todos iguales.